La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me pegaron un culatazo Cuando me desperté Estaba desnuda Arriba de una mesa donde empezaban a picanearme Siempre creí lo que me dijeron Pero ahora no puedo Si no sé quién es Gaby Es como si nada fuera cierto Usted busca un bebé, ¿no? Ni siquiera pensábamos decirle que es adoptada Yo siempre pensé Que la mamá no la quería ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy? ¿Un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver Es evidente que tenés miedo Ni siquiera pudiste mirar a esa mujer No quiero mirarla No quiero saber nada con esa gente Nada Gaby puede ser la hija de una desaparecida Si sale la madre, ¿quién sabe cómo sale? Dejá de pensar en eso, no tiene sentido Dejá de pensar Están pasando cosas muy graves Andrada desapareció Y yo estoy metido hasta aquí ¿Entendés? Mixto ¡Gracias!